web es una empresa moderna como ven con unas instalaciones a la última es una empresa que tiene ya más de 60 años de historia en la isla de tenerife y nos dedicamos al comercio al pormenor de toda clase de prender artículos de deporte de perfumería artículos de hogar digamos que estamos especializados en todos los sectores de la moda hoy en día pues estamos con centros en la laguna en santagrú en la orotaba en san isidro hace poco hemos abierto también en tiendas en la palma y estamos buscando cada vez nuevos mercados gracias a plan b hemos tenido la suerte de activar la tienda online que hasta hace poquito la teníamos paralizada la tienda no 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 permitía ser multi tiendas y no era solamente para el sector textil hoy en día el plan b ha logrado que la tienda pues sea multimarca donde tengamos textil y perfumería y hasta incluso los cambios de temporada pues tampoco tampoco lo podíamos hacer sin la ayuda de plan b que gracias a ellos pues eso se ha logrado hombre yo creo que el plan b está dotado de auténticos profesionales y yo lo recomiendo a las empresas que están como nosotros con ideas de salir fuera de la isla vender en internet y todo eso son auténticos profesionales lo recomiendo para para cualquier actividad